Entre vendedores, clientes, los marchantes, autoridades municipales, comerciantes de la Plaza San Juan celebraron su décimo sexto aniversario. Hubo música, hubo rifas, hubo actividades culturales, celebraron en todo lo alto 16 años los comerciantes de la Plaza San Juan. Estas actividades fueron organizadas en conjunto entre autoridades y los oferentes encabezando, o mejor dicho, representando al Ayuntamiento de Morelia, estuvo el secretario de Servicios Públicos Municipales, José Luis Gil Vázquez, quien agradeció la invitación al festejo al tiempo que reconoció la importancia de esta plaza comercial activa en el año 2000. Ahí donde estaba la plaza, ¿se acuerda usted? Bueno, los que se acuerdan que estaba el cuartel San Juan de Policía y había hasta bomberos. Bueno, pues ahí está la plaza y desde el año 2000, ahí se reubicó a varias personas que estaban fuera sobre la calle y se ha convertido en una de las plazas más productivas de la ciudad, cumpliendo su función de llevar productos a buen precio, de buena calidad y también muy sabrosos porque ahí se vende comida. Esto lo destacó José Luis Gil Vázquez, 16 años organizados. Cada locatario ofreció un producto para que se hiciera una rifa entre los clientes. Mire usted, eso estuvo muy bonito. Hubo descuentos del 10 al 30 por ciento, también el que se estuvo ofreciendo este día. José Luis Gil comentó que la administración que encabeza el alcalde Alfonso Martínez potenciará las compras en el comercio local. Al mismo tiempo que pondrá mucho valor en la calidad comercial, sobre todo apoyar a los comerciantes para que cada vez estén mejor. Al evento también asistió el director de mercados, Rodolfo Bucio Ruiz, la secretaria general de la Unión Carrillo Puerto, Silvia Ortiz Martínez, y la representante de la Asociación de Comerciantes y Locatarios de la Plaza San Juan, Rebeca Bazán Pérez.